Cartel You know who I am You know poppy, 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 poppy Get ready You know poppy, 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 poppy One, two, three, four, two Si me quieres sentir, dale mami, fred Te voy a enseñar a ti, más que fácil es Saco un instinto animal, como un loco criminal Y no se va a poder decir yo un anime Tírame pa' atrás que yo me animé La chica es bravo, oh my god Ella no va para atrás Pero no fácil es Por rock, tiro el plan por la rapidez Fui directo pa' el mambo y la castigué Sin ningún perdón, me tomé el bombón, dime el cándibén Me la sé para el que me quille Arropado porque la pillé Otra vez que yo ayudaba con ella que rillé La bótea de cada inensité Que erré en tu vida, ahora es mejor Who's your daddy? Who's your daddy? You, 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 you my daddy You, 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 you my daddy Who's your daddy? Who's your daddy? You, 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 you my daddy Tú eres mi mami, eso tú lo sabes Puma, te lo es mi padre I know, you know La casa se está cayendo En cuanto el apura, soy el que le ciengo Dona la mujer, te lo están midiendo Con mi venida, sin ella, están poniendo And keep rockin', and keep rockin', and keep rockin' it And keep movin', and keep movin', and keep movin' it Ch-ch-ch-chake, ch-chake, muévelo, ch-ch-chake Tipa la cintura, dale, saque Diste toque, diste a loquera Put your daddy, grítale esta boquera Tengo una fábrica de cariño, de chocolate Son más que Willy Wonka, que es lo que es la chonca Quien te lleva, te choque, si tú gastas, man Quien te saca, pasea, a todos los dímeros, man A todo el mundo apagamos por el nivel en que estamos Tapito, como brillamos, grítalo, man Who, 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 who's your daddy Who, 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 who's your daddy You, 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 you're my daddy You, 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 you're my daddy Who, 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 who's your daddy Who, 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 who's your daddy You, 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 you're my daddy Tú eres mi mami, eso tú lo sabes Humano, te lo equivale One, two, three, four, four Feels good, baby Tú sabes quién yo soy You know who I am, man, man Who, 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 who's your daddy? You know who I am